No había más que oscuridad Las flagras temblaban sin parar Solo en mi pieza yo lloraba Cuanto más yo me acerqué Con más heridas yo quedé Debes cumplir lo que prometes Nadie me salvará Y solo a Dios le pediré Que este amor no lo desgare más I need your love I'm a broken rose En mi cabeza siempre escucho tu canción Me recuerda que no tengo salvación I need your love I'm a broken rose Con la tristeza me congelaré Es mi color de mi vida Sálvame Sálvame I wanna need your love Suave y con cariño Con la tristeza me congelaré Es mi color de mi vida Sálvame I wanna need your love I'm a broken rose I wanna need your love I wanna need your love I'm a broken rose I'm a broken rose En mi cabeza siempre escucho tu canción Me recuerda que no tengo salvación Me recuerda que no tengo salvación I need your love I'm a broken rose Con la tristeza me congelaré Con la tristeza me congelaré Es mi color de mi vida Sálvame I wanna need your love I'm a broken rose I wanna need your love I'm a broken rose I wanna need your love I wanna need your love You can live faith